Ven para acá, ven para acá Hola soy Zeta y aquí estoy en Super Mario Maker 2 Vaya, vaya que he tenido problemas en grabar el multijugador Por el lag ya que lo he hecho injugable Así que veamos como está hoy día Zeta Go Vamos a ver que pasa esta vez Y como les dije hace unos días intenté grabarlo Pero el 90% de las partidas fueron lag Ok chicos, azulito de la suerte Ah, ya partimos mal, ya partimos mal señores Espero que no se mantenga este lag Uy, Luigi, Luigi Dime que por acá, dime que por acá, dime que voy bien Dime que voy bien, Omguito Tengo una pequeña ventaja Hay condición, hay condición No, maldición Mario tiene la condición Y bueno, si llegan a ver este video es porque el lag se solucionó en el futuro Tenemos un versus y parece que es un Z-Gin Aquí hay un poco de lag también y somos dos No, salte un poquito Uy, la rana, René La rana, René Necesito la rana, René No Espero que sea más, espero que sea más nivel Ah, que voy lento así Dios Voy lento así con la rana Oh, lo atajo, lo atajo Ok, ok Oye El final está acá El final está acá Otro versus Contra otro Z-Gin Ay, la que se mantiene Hay condición acá A ver, a ver, a ver Ok Vamos a continuar Tranquilín, tranquilín Ahora la batalla Si viene la batalla Estoy chiquito A ver, que venga para acá Vendrá para acá Vendrá para acá No lo creo, amigo Uy, está esperando Ahora ¿Qué pasó contigo, Luigi? ¡Jaja! 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 ¡El Luigi! ¡Hermanito mío! ¡Hermanito mío! Ok, seguimos con el Z-Gin Ok Veamos que pasa No me engañe ¡Flecha! ¡Jaja! ¡Jaja! Pero sabemos algo Sabemos algo Que por acá ¡Pero cómo llegaste a acá! ¡Pero cómo llegaste acá! ¡Vamos a matar! ¡Wiii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jaja! ¡Pero Mario! ¡Adiuus! ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! Somos Patricia Y una pequeña racha de tres No se ha ido aún Pero ahora puede ser el fina Está terrible ¡Lang! ¡No! ¡No quiero morir con la torcida! ¡No! ¡No! ¡Está triste! ¡Oh! ¿Un héroe? ¿Un héroe? ¿Me va a matar? ¿Hay un héroe acá? ¿En el competitivo? Es raro Es muy raro Cuidado ¡Cuidado! ¡Esperaré por un héroe Hasta que el día llegue a ver! Muy fuerte estará Decidido será Y más grande que la eternidad ¡Señor Picoro! ¡Luigi va a ser el héroe del lag! Veamos quién fue el poderosísimo ¡Dani Ethan! ¡El poderosísimo Luigi! Ok chicos Seguimos los cuatro Y yo creo que sigue el mismo lag ¡Maldición! ¡Viene muy cerca! ¡Viene muy cerca! ¡Pap! ¡Apenas! ¡Estaba bonito el nivel! ¡Pero el lag no era bonito! ¡No! Yo sé que les molesta ver partidas con lag Tengan paciencia Lo voy a editar como pueda ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Aquí uno de ellos tres Tiene el lag máximo Hay una puerta De la muerte La puerta de la muerte ¡No! ¡Pillo! 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 ¡No! ¡La pillería! ¡El honguito igual! ¡Oh! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Qué! ¡Pillo! Un versus contra el héroe Oh, un nivel de un setallín también Invasión de setallines Miren, aquí no hay nada de lag Aquí no hay nada de lag Hola, 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 hola ¿Me va a jugar de nuevo? No, no, hay que jugar, hay que jugar Hay que jugar, voy a decirle acá Qué bonito, qué bonito jugar así Lamentablemente es raro Es raro aquí en el competitivo Ok, somos cuatro Es posible que Max sea el problema del lag Porque jugué con él En versus ya había lag ¿Y cómo vamos a vivir? Dios Ok, ok, ok Hay honguitos de la muestra Hay estrellas abajo ¿Por qué siempre me equivoco de camino? What, qué es esto? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me di cuenta muy tarde No, estoy atrapado No, no tenía como Donde me pegó ya perdí todo el momentum Para ganar Lo que muchos me dijeron que hiciera Era que baneara a los que dan lag Eso soluciona en parte el problema Si ustedes juegan acá Y notan que todas las partidas Pero todas Aunque sea de dos Hay lag Muy posiblemente El problema sean ustedes Muy posiblemente Porque si en cualquier partida No hay nada de lag Es que ustedes no son Así funciona esto Así funciona Ok, chicos Contra R Miren, miren esto Miren esto Es bonito, es bonito Eres verde Eres verde Eres verde Eres verde Dios, o qué hombre Dios Va ganando Erre Buen trabajo, Erre Buen trabajo Señores Somos el azulito Y en teoría No debería haber lag aquí En esta no Oh Que bonito Que bonito No, no conviene Que seas el héroe Ahora Wow Cuidado 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 AHHHHH 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 Ok, ok Ok, ok, ok Vamos, perfecto, perfecto No te mueras, no te mueras No hagas nada raro, Zeta Nada raro Tienes una pequeña ventaja aquí Tienes una pequeña ventaja AHHHHH ¿Qué estás haciendo, Viguita? Escuché una muerte ahí abajo Lo necesito Ok, ok, ok Vamos, go, Zeta Go, go, go ¡Vamos! Chuchures Y he ganado, jajaja En un bonito nivel Zeta que hermoso ha llegado luigi, ha llegado el mirafas oye, oye, cuidado, cuidado ahí, oye, 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 no quería ganar, pero el dedo gordo fue muy gordo parece, ok chicos, la furia roja 4 es aquí, ya ok, anda casi bien diría yo, oye, no no, no, que haya otra en el final, por favor, que haya otra, tengo que hacerlo ok, 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 hay puesta, hay puesta, hay monedas rojas hay muchas monedas rojas muy bien, muy bien, muy bien ok, Patricia la tiene, Patricia no tiene la condición no tiene la condición la necesito maldición no porque no aparece más ok chicos la furia roja uy, tubería, tubería, tubería no, esto puede ser peligroso peligroso, peligroso, peligroso dios, cuidado cuidado, el lag, el lag, no no, porque ahora porque ahora, porque ahora lag pero no, decaje, ni me voy a tener que oh, es el honguito dios, está peligroso esto está peligroso, 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 peligroso oh, vámonos vámonos cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado no, cuidado me asusta, me asusta oye pero, ¿qué ha pasado? no me dijo, estuvo genial pero, ¿por qué había un video, eh? ok, chicos la furia roja se mantiene ok, ok cuidado cuidado que no te maten ningún palagero va muy cerca ese honguito tenía miedo que me agarrara tenía miedo que me cuidado cuidado uy hay Chris hay que subir hay que subir, ¿o no? dios buen trabajo Chris, buen trabajo hay cuatro y el lag no está en teoría no debería estar ¿dónde estoy? what, ¿qué es esto? no, es un laberinto no era ahí dime que no oh, es terrible es terrible dime que por acá oh ay, no ay, no es un gran y gordo pero ¿cómo? esto es terrible porque es solo suerte es solo suerte ok, chicos azulito de la suerte recambio de jugadores veo dos ese supremo aquí llegó un lag un poquito un poquito no 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 vieron que es culpa de lag pero pu lag de mi ok, pati por favor pati pero ¿qué quieren que hagamos? ¿cómo vamos a ganar aquí? ay, dios ok, ok no importa uy, está súper cerca pórtate bien miradas excelente ok, ok go, go seta, go espero que sea este wow ok, ok, ok dime que es este dime que es este oye olvídelo amigo olvídelo amigo no ¿cómo? ¿qué? había que ser chico porque no puedo hacer nada bien ok, chicos se viene la última partida de la noche con lag o sin lag ya no importa y el azulito de la suerte está con nosotros espero que sea la suerte que necesitamos que pase lo que tenga que pasar dios casi me matan casi me matan perfecto por supuesto por supuesto mientras aquí espero pacientemente a que lleguen los demás ven para acá ven para acá pero alabado es la grosería más fuerte que he oído oye ¿qué pasó con Luigi? miren lo dejé a un toque oh que da rabia da rabia bueno espero que les haya gustado mucho este video y que hayan tenido paciencia con el lag ahora por suerte no tuve tanto como otros días por suerte y cuando hay tanto lag para mí ya no es entretenido jugar y sé que para ustedes también ver pura partida con lag no tiene gracia pero bueno así está la cosa y ya saben como siempre likes poderosísimos para más y por mis fails supremos que vaya que no se van vaya que no nos vemos en algún otro video adiós chau